Esta es la otra cara del carnaval de horror, después que pasa toda la joda, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Ese es pues ser buen amigo, ese es ser amigo de verdad, amigo de verdad Todos bailando al ritmo A esto le llaman la famosa alba, a esto quería grabar, todos van en conjunto al socavón, ¿no? Al socavón, para disfrutar momentos entre todos Hola familia, bienvenidos a Fergie Vlogs, boliviano para el mundo En el último video del carnaval, despiando el carnaval Chao carnaval Dale like a este video Suscríbete para más videos de entrevistas, comida y cultura Toca la campanita para que te lleguen notificaciones Bueno, bueno, bueno Bueno, primero agradecer a cada uno de ustedes que está viendo el video por ver los videos carnavaleros Gracias por ver los videos, en serio Gracias por dar su rico like, las cuatro partes, en serio Saludos hasta España, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, de todo el mundo que nos han visto desde México Los amo caramba, vamos a Bolivia Este es el último video del carnaval de Oruro, la quinta parte Disfruté hacer estos videos Pero ahora les presento con la danza Huititis Huititis es una danza preciosa Sean testigos de esto Dicen que este conjunto es bien conocido acá en Oruro Me parece fantástico, los Huititis O sea, había escuchado de ello pero nunca lo había grabado Así que lo vamos a documentar ¡Suscríbete! 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 Interesante, interesante Su traje es bien distinto Y la gente se representa Bastante con ello Cantan sus canciones Cantan sus canciones Cantan sus canciones Cantan sus canciones Las banderas que se mandan estos brothers Increíble, miren esto La diversidad de vestimenta Que tienen igual, bonito La alegría que tienen Tienen su esencia No se lo puedo explicar Es que, bueno, ya en un momento un poquito más serio Este video, creo que ya lo hizo mi amigo Caplex Yo también he ido con esa mentalidad de grabar esta parte Desde La Paz, o sea, ya estaba pensado grabar este video Él lo ha hecho mejor, él lo ha hecho increíble El video, vayan a ver el video, lo voy a dejar acá en la descripción Un video de mucha reflexión Yo también lo grabé, pero a mi esencia, mi estilo En la otra cara del carnaval de Oruro Yo estoy muriendo de frío, hermano Aquí no sienten frío, mira, están calatos A nuestros amigos estamos buscando, pero no hay ¿Dónde están? ¿Dónde están los caplitos? Ahora vamos a encontrarlos, espero encontrarlos Están alimentando un té con té acá Eso, oye, mis ojos están rojazos No he dormido nada, estoy muy cansado Sigan en las graderías, ya es casi las 3 de la mañana De locos No sé qué número es esto, a ver Dingus Se siguen presentando, ya es las 3 de la mañana en punto Y se siguen presentando, no puedo llegar a creerlo La policía sigue controlando acá Para que no se pase de lanza esto Ay, yo no sé Eso, oye, mis ojos están rojazos Para que no se pase de lanza esto Que no se pase de lanza esto Así que están pidiendo Una gringa Yo te sigo a toda parte ¿Para dónde vas? Cada vez te quiero más Qué brutal, hermano No sé cómo aguantan Son unos cracks No sé Está ingresando Está ingresando los pubs ya ahí ahora A las 3 de la mañana se precian a los pubs ya No puedo creerlo Arriba van a llegar a esa de las 3 y media a 4 ¿Qué es esta? Solicitantes, dice Aquí están las virgencitas Esta es de hablada ¡Famoso! 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 Está cansadito ya No sé qué diabla de esto Pero están entrando ¡Fuego, juego! ¡Fuego! Ahora sí creo que no ¡Tinku! Oye, ¿dónde están mis amigos? Ya me estoy preocupando Tinku San Simón se van a presentar A ver qué onda Ya no están bailando Están caminando ya ¡Me encontré! ¡Me encontré! ¡Señor es el número uno! ¡Qué linda! ¡Fuego, entrenalo! ¡Fuego, creen! ¡Sagradito! ¡Sagradito de YouTube! ¡Hola! ¡Qué linda! ¡No puedo creen! Ya están yendo a dormir Ya ¡Ya están yendo a buscar en la avenida cívica! ¡Ahora vamos a tomar unas fotos! ¡Pero volaron! ¡Sagraditos fotitos! ¡Qué lindo detalle! ¡Qué hermosa! ¡Preciosa! ¡Saluditos hermosa! Casi me he asustado Porque pensé que me ibas a robar Pero fue un gran detalle tuyo Ahora nos vamos Nos seguimos dirigiendo aquí ¿A dónde mis amigos? Que no sé dónde estoy siquiera Ahorita se he perdido No hago este video Con la intención de hacer quedar mar Al carnaval Al contrario Es con la intención De que mejoremos el carnaval Y no pasarnos de límite ¿Ok? Una reflexión también Porque en el canal de Fergie Vlogs También ven niños También en el carnaval Me encontraron niños Así que más que todo Ha sido como por ese tema Me llegó un poquito Me llegó En el tema de que También niños están ahí incluidos Todos tenemos derecho a divertirnos Yo también he ido con ese afán De divertirme Este, cantar Y ustedes han visto Me he divertido al 100 He cantado He coreado cada canción boliviana Riquit estaba Después de todo el carnaval El exceso ha sido Muy, muy, muy No tan agradable A mi parecer Eso Eso deberíamos de mejorar Un poquito más Después que termine el carnaval Después cómo se vive el ambiente Tómenlo Pero por un lado Positivo Para mejorar siempre Ese es pues ser buen amigo Ese es ser amigo de verdad Ese es amigo de verdad Amigos son amigos Para siempre Y por siempre En las buenas Y en las malas Le está cargando a su amigo Ese es ser un buen amigo Esta es la otra cara Del carnaval de horuro Después que pasa toda la joda Qué pasa Qué sucede Por eso no tomen Hasta las patas chicos Si tomen Tomen con medida No tomen hasta morir Pero no es que te salgas así Aquí hay otro conjunto No sé qué conjunto es Centro Cultural Chicheños Ahí están los chicheños Por fin Dios santo Aquí están los chicheños De horuro A ver qué tal A ver si me sorprende Vas a volver Vas a volver A mi pago siempre Todos bailando al ritmo Eso no es para que te digas La final Como hace ni eso No 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 A esta le llaman la famosa alba Esto quería grabar, todos van en conjunto al socavón para disfrutar momentos entre todos. ¡Ey! ¡Ey! Hay todos bailando. ¡Oye que locardo! Ahí están los que bailan chacarera. Primera vez que veo es la otra cara del carnaval, yo creo que nadie lo documentó o tal vez sí lo documentaron. Hay gente, hay unos borrachos delante mío que me están molestando. O sea, es inevitable que me dicen. Pero bueno, ya estamos cerca a la avenida cívica. Es el buen Fergie Vlogs, boliviano para el mundo. ¿Qué es esto ahora? Mira, siguen entrando. Wittitis 2.0. ¿Este era el Alba? Tal vez sea el Alba esto. ¿Qué? No hay otra cara. ¿Qué es esto ahora? Qué locardo ¿no? ¿Mi burro dónde está? Ya ha perdido. Ya le encontré a mi burro ahí está. todos van bailando detrás ahora otro también viene no puedo creerles oye no tiene final esto la policía sigue aquí controlando cualquier detalle cualquier inconveniente salai oruro salai no puedo llegar a creer salai estas horas es ser buenas amigas acompañarse salario todos al aire no creerla y estoy ya está alucinando con estas cosas ya ahora y tomas no puedo creerlo aquí hacen su entrada ellos mismos no necesitan de traje para disfrutar del carnaval de oruro interés está entre todos un bombo están tocando salai otra 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 salai no todos están yendo detrás de esta banda creo que ya terminó creo que ya terminó familia no están mis amigos ahora este loco está calato caminando algunos centímetros más tarde la comida se vende normal y van a ver esto o sea es las cuatro de la mañana y ocho cuatro de la mañana y ocho y ya están vendiendo comida sin novedad me antojado quiero comer algo a las cinco de la mañana aquí hay carpitas mira tal vez hay por el carnaval deben dormir ahí interesante no lo había pensado familia nos venimos a comer algo hoy no en serio mis ojos también bien rojos a ver vamos a vamos a probar a 10 bolivianitos que hacerme y me apagó aprovechito ahora vamos a probar qué tal y se ha dado con el alambre igual está el pobrecito quería grabar se ha dado con esto en su cara y no ha sentido nada pero ya me dan miedo estos bros miren todas las latas que han recogido del carnaval de oruro una gran labor de las señoras de las de sus hijas todo esto lo están están recogiendo acá yo creo que se arman carpas para dormir y así cool en otra voy a hacer eso creo para llegar al carnaval y hacer unas carpas y dormir ahí y no estar como de sueño como ahora mis ojos están rojasos aquí también ya procede la limpieza porque mañana temprano inicia también otras para fraternidad va a ser el domingo de él que es de oruro a ver va a explicarnos hermano mañana a las seis de la mañana empiezan las entradas pero de qué de qué trata prácticamente empiezan lo mismo pero en diferente orden pero sin 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 los trajes no no igual con los trajes así no es tan serio por ejemplo otros ya no se ponen las máscaras pero igual ah interesante mañana empieza a las seis en una hora ya debe a ser cinco de la mañana que locado acabamos de entrar a este lugar pero mirad los policías están impulsando a la gente para que no para que nos recogemos pues para que nos vayamos a casa a vivir porque ya es hora de dormir me llama mucho la atención esto nunca grabas todo así que me parece algo muy curioso y aquí la banda también siguen tocando normal tú no más tiene la culpa para mi perdición de tanto cansancio vender toda la noche se han dormido literal qué duro qué duro debe ser poder bueno en estas épocas carnavaleras trabajar y no dormir toda la noche imagina yo estoy detrás de mucho sueño pero es porque quería documentar esto y aparte aproveché que estoy con mis amigos para documentarlo no tomen hasta estar así chicos no jamás está agotado y está imagínense está haciendo un frío tremendo tremendo mucho frío a este congelante estoy con chamarra con canguro y con una pelea dentro imagínense estoy muriendo de frío pero hay que cuidarse a ver vamos a ir ahora al socavón a ver qué tal está ya ya vacía ya va a amanecer acá en Ururo tomen agua está repleto están vendiendo apisitos acá ya a las 5 de la mañana rica cumbia este rica cumbia me va a hacer reír en la otra cara del carnaval de Ururo hay muchas peleas brother por el exceso del alcohol después del resto está bello a mí me encanta mira socavón que aprecien el arte del folclore boliviano bueno familia así con esta vista del Fabio me ando ya son las 5 de la mañana un dato muy importante todos los que bailan los danzarines entran al socavón entran a la iglesia para hacer su promesa y salen por acá por la bombita de agua mira mira me has grabado debemos de mejorar chicos ya no excedan y muchachos ustedes que están viendo niños niñas, jóvenes, adolescentes hay que mejorar como bolivianos siempre y siempre disfruten de lo nuestro el folclore boliviano es lo mejor del planeta tierra Bolivia, Ururo carnaval de Ururo folclore boliviano te agradezco por regalarme esto y con estas palabras no olvides seguirme en mis redes sociales suscríbanse aquí abajito toquen la campanita para más videos interesantes se vienen videos buenos de comida se vienen videos de cultura y algunas entrevistas que vamos a estar haciendo por las calles así si que me ves en las calles saludame por favor muchas gracias nos vemos en el siguiente video con más contenido para que veas tú y tu familia chao más allá por las calles más allá pero las calles